Una de las películas recomendadas sería la de la función inaugural, de Priest Children, porque es una película que está o que categoriza de alguna manera todo ese imaginario que tenemos alrededor del cine europeo. Por un lado es una historia muy sencilla, es la historia de un sacerdote muy joven que es mandado a una isla, a un territorio muy alejado y se da cuenta que la población es bastante escasa o se están quedando muy viejos, entonces decide tomar acciones para que queden en embarazo, para que la población crezca un poco y a partir de ahí surge toda una serie de aventuras, por llamarlo así. Pero más allá de esas anécdotas es toda la reflexión que hay detrás de un momento que está viviendo Europa, como es un continente que se está quedando sin jóvenes o que está envejeciendo mucho a partir del control de la natalidad. Y así empezamos. Dicen que cuando tienes que tenerlo, no tienes que tenerlo, así son tanques.